Estamos en este momento caminando sobre el suelo de la linda ciudad de Taipei, la capital de Taiwán. Pero ¿qué es Taiwán? ¿Será que Taiwán es un país? ¿O será que esto es un territorio que sigue en disputa? Porque para esa pregunta, ¿qué es Taiwán? la respuesta va a variar, dependiendo de a quién usted le pregunte. Si usted le pregunta a los taiwaneses, la mayoría le van a decir que Taiwán es un país y que ellos viven en su propio país. Pero si usted le pregunta a la China, este es un territorio de rebeldes, que necesita volver a integrarse a la Gran República Popular de la China. Y si usted le pregunta al resto de ciento noventa y pucho de países, cada país le va a decir algo diferente. Entonces sean bienvenidos a este país o a este territorio, a este interesante lugar que tiene una historia única en el planeta, que he venido a contárselas humildemente en el video de hoy. Esto de aquí es el edificio de la oficina presidencial. Aquí se manejan todos los asuntos presidenciales de Taiwán. Un lugar que tiene presidente, sea o no sea un país, pero tiene presidente. Para que un país tenga el título de ser país, tiene que ser reconocido por los 193 países constituidos que conforman las Naciones Unidas. Y en este momento, en territorio taiwanés donde nos encontramos, a Taiwán solo lo reconocen como país 13 países sobre el planeta. Porque es que eso no es simplemente decir, sí, yo reconozco a Taiwán como un país, listo, se acabó el problema. Porque es que hay muchos conflictos de interés de por medio, sobre todo con ese gran monstruo industrial y comercial que es la China. Muchos países van a decir que sí reconocen a Taiwán cuando su lazo de amistad es mucho más fuerte entre Taiwán y ese país. Por ejemplo, en América Latina, uno de los pocos países que reconoce a Taiwán como país es Paraguay. Por eso es muy común ver en este país muchos paraguayos, ¿no? Porque en agradecimiento Taiwán les otorga bastantes beneficios. Sobre todo a los estudiantes para que vengan aquí, hagan sus carreras, les dan bonos, les ayudan a pagar aquí y allá, hay muchas becas y así sucesivamente. Pero si usted es otro país donde su lazo de amistad comercial es mucho más fuerte con la China que con Taiwán, a usted le conviene decir que Taiwán no es un país y reconocer la capital de Taiwán en Beijing, en la China y no aquí en Taipei. Y ahí es donde la cosa se complica. Sobre todo cuando ese conflicto involucra a países con armas nucleares, como la China. Y sí, señores, otro de los protagonistas de esta historia, los Estados Unidos de América. Que no es de sorprender que los gringos también tengan asuntos con que lidiar por estas tierras del Pacífico. Pero los gringos han sido muy astutos con su estrategia, porque ellos no reconocen a Taiwán como un país, ya que quieren evitar conflictos con las Naciones Unidas y también conflictos con la China. Pero ellos sí apoyan a Taiwán en temas como el comercio, la economía y la seguridad. Los gringos firmaron un tratado con los taiwaneses donde ellos le garantizan la seguridad del pueblo taiwanés. Pero si los gringos no reconocen a Taiwán y al mismo tiempo los están apoyando, eso deja a los chinos más confundidos que esta estatua de Confucio que tenemos por detrás. Confucio, el cual no es como dijo esa reina de belleza. Confucio fue uno de los que inventó la confusión. Y además, esas tatuas de otro señor que ni siquiera es Confucio. Este video me ha confundido. Pero para que no quedemos todos tan confundidos, ¿qué significa el apoyo de la seguridad gringa hacia los taiwaneses? Significa que en las costas del Pacífico taiwanés hay bases militares gringas. Los gringos tienen ahí muchos barquitos cargados de avioncitos. Esos avioncitos cargados con explosivos y listos para atacar en caso de que China venga a invadir Taiwán. Pero lo que hace interesante el asunto y a la vez un poco preocupante es que esa tensión la están creando dos países. Ambos cargados hasta los dientes con armas nucleares. Esa es una de las grandes razones por las cuales Taiwán aún hoy en día conserva un poquito de lo que le queda de independencia. Porque tiene un buen aliado. Además es que miren qué linda es esta ciudad. Miren esas avenidas, esas palmeras. Parece una de las calles finas de Los Ángeles. Pero por todos lados es así. Es una ciudad de verdad que me ha dejado con la boca abierta de lo linda y de lo bien hechicita que está. Y es justo ahí donde el tema se pone bastante delicado. Porque los chinos no se pueden poner tan intensos con sus ganas de recuperar a Taiwán. Y los gringos tampoco se pueden poner muy creativos a la hora de proteger a Taiwán. Y una tensión mal llevada entre esos dos países fácilmente puede llevar a una tercera guerra mundial. Quiere decir que sí señores, estamos caminando en este momento en una isla que puede llevar a un tema de destrucción masiva inimaginable. Y ustedes se preguntarán, ¿Taiwán qué velas tiene en ese entierro? Pero qué necesidad. ¿Para qué tanto problema? ¿Por qué tanta confusión? Pues adelante mijo por esta puerta y les sigo contando la historia. Todos conocemos a la China. Hemos escuchado hablar del país, ¿no? De la China. Pero ¿cuántas chinas hay? Está la China comunista, la gran república popular de la China. Pero también hay mini fragmentos de la China que se han divorciado de esos ideales políticos. Como lo vemos en este video de Hong Kong. Un lugar del mundo supremamente especial con una historia única. Pero como también lo vemos en esta isla, la isla de Taiwán. Que a su vez tiene una historia diferente al resto de la humanidad. Haciendo que ese gran monstruo del país que es la China esté dividido en pequeños fragmentos a su vez. Y gran parte de su historia la entenderemos entrando a este impresionante monumento. Estamos atravesando esta gran puerta, muchachos. Para ingresar a ella, como el señor de aquí. Vamos a darnos cuenta instantáneamente que todo esto sigue llevando a la segunda guerra mundial. Miren el tamaño de este impresionante monumento. Esta es la puerta de entrada. Ya les cuento bien de qué se trata. Pero es una plazoleta gigante donde su protagonista está allá, en la mitad. Un personaje clave para la historia y diosincrasia del pueblo taiwanés. Y quiero ver si ustedes se dan cuenta de algo. Aquí es que no hay nadie, ¿no? Alrededor. Pero si volteo la cámara, aquí está todo el mundo. ¿Por qué creen que es? Si se dan cuenta por qué hay gente aquí, pero no aquí. Y es porque ahí está la luz del sol y aquí está la sombra. Estoy grabando este video a 38 grados centígrados, con una sensación de humedad que ni siquiera quiero saber cuál es. Estoy derritiéndome gota a gota. Impresionante. Resulta, pasa y acontece que los japoneses se rinden durante la segunda guerra mundial, dándole fin a la misma. Ya que los gringos se pusieron un poco agresivos con eso de Hiroshima y Nagasaki y la bomba atómica. Cuando Japón se rinde y pierde la guerra, le toca por obligación entregar todos sus territorios. Y uno de esos territorios invadido por los japoneses era esta isla, la isla de Taiwán. Los japoneses le quitaron este pedacito de tierra a los chinos, lo invadieron por más de 50 años. Y acá hicieron de las suyas. Para bien y para mal. Pero eso lo veremos con más calma en el próximo video de Taiwán. Porque ahí se juega un papel fundamental a la hora de definir al pueblo taiwanés de la actualidad. Una mezcla muy coqueta y muy simpática de lo mejor de los dos mundos. El mundo de la China y el mundo de Japón. Mezclado en esa linda licuadora que da un fugo especial hoy en día conocido como Taiwán. Y esa influencia tan interesante de Japón aquí en la isla de Taiwán se ve en todas partes. En la cultura, en la gastronomía, en la arquitectura y en el desarrollo. En el sistema de trenes que es un regalo de Japón hacia Taiwán. Y justo un par de años después de la segunda guerra mundial, en China hubo otra de las tantas guerras civiles que ha habido en territorio chino. Pero ahí, seguidito al par de años, se acabó la segunda guerra mundial y ahora ¿qué hacemos? Sigamos dándonos bala entre nosotros. Una guerra civil en China que el objetivo era eliminar a todos los partidos políticos que estuvieran en contra del nuevo régimen de la China. Y uno de esos rebeldes anticomunistas de la China era nada más y nada menos que el señor que estaba en este edificio. Un caballero reconocido bajo el nombre de Chiang Kai-shek. El cual vamos a visitar. Ahí está el hombre esperándonos, el viejo Chiang Kai-shek. A ver qué nos cuenta, qué memorias tiene de aquel entonces alma revolucionaria anticomunista de la China. Que vino aquí gracias a él. Prácticamente existe todo este pueblo aquí llamado Taiwán. Vea todas estas escaleras. Es que yo no sé si la cámara le hace justicia a la vaina. Pero miren cómo se ven las personas de chiquitas al lado de la casa del señor que nos espera. Esa guerra civil en China estaba siendo liderada por dos personajes importantes. El famoso y reconocido Mao Zedong y el famoso y reconocido Chiang Kai-shek. Mao Zedong con su ejército rojo persiguiendo a todos los anticomunistas a todo lo largo de la China. Y esta señora con ideales anticomunistas convenciendo al pueblo de que por ahí no era la cosa. Pero entonces el partido de Mao Zedong con su ejército rojo persiguiendo a todos los anticomunistas en territorio chino ganó la guerra. Era muy poderoso. Los comunistas chinos eran muy poderosos y hoy en día lo sigue haciendo. Por ende, ese es el único partido político que existe en ese país hoy en día en la actualidad. Y estos rebeldes de la patria, ¿qué deciden hacer? ¿Qué haría usted en el caso de este señor de aquí? A estos rebeldes de la patria no les queda otra opción más que huir. Y huyen hacia el Pacífico, instalándose en una isla que queda un poco más de 100 kilómetros de la China. Si señores adivinaron bien la isla de Taiwán. El señor Chiang Kai-shek que está aquí en este edificio no se iba a ir así nomás de la China y ya. Él se trajo mucha gente poderosa que pensaba como él. Él se trajo mucho dinero, mucho oro de la China. Y comenzaron aquí a instalar una nueva civilización. Una nueva China, pero con una visión política diferente. Y esos fueron los primeros cimientos de una nueva sociedad llamada Taiwán. Por eso hoy en día tenemos esta gran estatua dentro de este edificio. Custodiada por dos soldados de carne y hueso, haciendo cambio de guardia una vez cada hora. Este líder anticomunista migra hacia Taiwán y con él más de un millón de seguidores que creían en una China distinta. Y se instalaron aquí, más de un millón de chinos, con una visión futurista independiente. ¿Pero a qué no adivinan qué? Sí señores, a la China eso no le gusta ni cinco. Y el viejo Mao dice, pues si se van a esconder en Taiwán, yo voy hasta allá también para acorralarlos aún más. Para seguir persiguiéndolos porque esa isla también nos pertenece. Y en teoría sí, esta isla, pues era parte de la China. O es, es bien confuso el asunto. Pero cuando Mao estaba llegando aquí, ocurrió lo inesperado. Porque ¿qué pasa cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué pasa cuando ya se acaba prácticamente la Guerra Civil en China? Pues un tiempito nada más, más adelante, comienza otra guerra. La guerra en la península de Corea. Y ustedes saben muy bien que el problema es mucho más denso por allá. Ya que estamos hablando de Corea del Norte y Corea del Sur. La Corea 100% capitalista. La Corea 100% comunista. Y esa Corea del Norte, allá la gente no está jugando. Allá la cosa es en serio. Porque también, hoy en día, ellos son uno de los pocos países que tienen armas nucleares. En ese entonces, a la China le preocupaba un monstruo más grande todavía. La guerra entre comunistas y no comunistas en la península de Corea. Y dijo, bueno, dejemos que estos manes escapen a Taiwán. Dejémoslos allá descansar un ratico. Vamos a mirar qué es lo que pasa en esos asuntos allá en la península. Y cuando la China volteó los ojos para mirar qué es lo que pasaba por allá. Taiwán volteó los hoyos hacia el otro lado del Pacífico. Y encontró un aliado muy importante. Cuando la China se descuida, los taiwaneses firman un tratado con los Estados Unidos de América. Y eso al viejo Mao no le gusta ni cinco. El hombre dice, Ah, estos manes, ¿cómo van a firmar un acuerdo con los gringos, hermano? Esa gente es más peligrosa que un tiroteo en un ascensor. Y ahora, ¿yo qué hago para defender a mi isla? Porque es que los gringos ya habían dado señales de locura. Hace unos años atrás, habían acabado con Hiroshima y Nagasaki con una sola bomba. Una tecnología que solo los gringos tenían en aquel entonces, la bomba atómica. En aquel momento, los gringos eran una amenaza fuerte. Porque ellos eran los únicos con esa tecnología. Y como habían dado señales de ser bastante peligrosos, Los chinos dicen, va a tocar dejar a Taiwán tranquilo por un tiempo. Pero yo no olvido, algún día recuperaré la isla. Y se pusieron las pilas. Hoy estamos ya en el 2023. Y China ahora también tiene muchas armas nucleares. Y el problema es que no ha olvidado que este pedacito de tierra es de ellos. En teoría. Mientras tanto, el líder taiwanés declara a esta isla como la verdadera república de la China. Y desde aquí, comienza a cranearse todo un operativo Para ir a invadir la China continental y liberar a todo su pueblo del comunismo. Desde esta pequeña isla, el tipo estaba montando un operativo. Una inteligencia militar que no tenía precedentes. Un tipo muy ambicioso, Shang Kai-shek. En ese entonces, Taiwán y la China eran el mismo país. Pero con visiones políticas completamente opuestas. Y es justo ahí donde comienza ahora una guerra política. Una guerra sin armas. Una guerra para ver ahora quién reconoce a quién como país ante el ojo internacional. Es por eso y muchas razones más que Estados Unidos sí reconoció a Taiwán como un país. Pero un día por razones que jamás entenderemos, El presidente de Estados Unidos de la época se levanta de la cama, Se hace un café, se prepara una tostada y dice A mí eso de Taipei como capital de la República de China no me suena mucho. El señor tuvo algunas conversaciones con el que estaba a cargo de la China en aquel entonces. Llegaron a algún tipo de acuerdo. Y gracias a tanta tensión que había en el ambiente, Estados Unidos de un día para otro decide no reconocer más a Taiwán como país. Pero a pesar de que Estados Unidos ya no reconozca a Taiwán como un país, El apoyo sigue y el apoyo a la economía y a la libertad de Taiwán de alguna forma No solo viene de parte de Estados Unidos, sino de muchos países de Occidente Que lo apoyan por debajo de la mesa porque legalmente sobre el papel ante la mesa de las Naciones Unidas Para no entrar en problemas con la China. Dicen que no, que Taiwán no es un país, que no, que China tiene toda la razón. Pero por debajo le dicen Taiwán, tome, aquí sigamos dándole. Me gustan mucho sus productos, me gusta mucho su puerto comercial. En ese entonces, USA y Taiwán firman un acto de relaciones diplomáticas Donde los Estados Unidos le promete apoyo económico y militar a los taiwaneses. Obviamente a cambio de ciertos beneficios. Porque recuerde, estamos hablando de los Estados Unidos de América. Ellos saben muy bien olfatear cuáles son los países que necesitan libertad. Pero eso no era suficiente para los taiwaneses. Ellos no pueden depender siempre de un país. Eso sería como venderle el alma al diablo. Así que ellos se pusieron las pilas y dijeron Tenemos que encontrar la forma para que nosotros mismos como taiwaneses Seamos capaces de sobrevivir, de desarrollar una economía Y así garantizar un futuro para nosotros. Y pues vaya que lo hicieron muy bien. Vean esta ciudad. Es una locura, una belleza. La ciudad de Taipei en Taiwán. Antes de venir a conocer esta isla, sea un país o un territorio en disputa, Hay varias cosas que toca tener en cuenta. Si usted necesita visa para ir a China, es posible que no necesite para ir a Taiwán o viceversa. Ambos países mantienen su independencia a la hora de sus relaciones internacionales. A pesar de que en Taiwán existe un idioma 100% autóctono llamado el taiwanés, La mayoría de la población habla chino mandarín, No como en Hong Kong, donde reina el cantonés. También toca tener en cuenta que al venir a Taiwán, La eSIM que debemos instalar en nuestro celular debe ser una eSIM para Taiwán, Como si fuera un país independiente. La que yo utilizo en este y en todos mis viajes se llama HolaFly. Es muy recomendable que antes de cualquier viaje instalen una eSIM de HolaFly en sus teléfonos. En la página web pueden ver la gran cantidad de destinos que ellos cubren. Ya que con una eSIM de HolaFly instalada, al momento justo de aterrizar en nuestro nuevo destino, Solo con prender nuestro teléfono ya estaremos conectados para usar los mapas, Ubicarnos, pedir un transporte, alquilar un hotel o avisarle a la abuela que llegamos bien. No hay nada más fastidioso que llegar a un país que no conocemos sin lograr comunicarnos, Llegar a buscar una SIM o datos de alguna forma. No solo esto puede salir muy caro, sino que se pierde mucho tiempo en el asunto. En la descripción de este video les dejo el link de HolaFly. Guarden mi código promocional PlanetaJuan para recibir un 5% de descuento. Pero ¿cómo fue que hicieron esta moderna ciudad? Este moderno país con semejante infraestructura. Eso no es solo herencia de los japoneses. Se nos han dado cuenta que muchas de las cosas que tenemos allá en la casa son hechas en Taiwán. Made in Taiwán. Si no es hecho en China, es hecho en Taiwán. Los taiwaneses supieron adaptarse bastante bien al modelo de industrialización de los chinos, pero con una gran diferencia. En China hacen todo mucho más barato. Y en masa, en cantidades grandes. Aquí también lo hacen en cantidades grandes, pero ya no tan barato. Un poquito más costoso, un poquito más de calidad. Y así los taiwaneses han sabido meterse en el mercado para vender muchos de sus productos al resto del planeta. Volviéndose así una de las potencias de manufactura y de industrialización del planeta Tierra. ¿Y qué hace un país cuando le está yendo bien en materia de economía? ¿Qué hace un país cuando se está volviendo rico? Lo que hace cualquier otro país. Vamos a hacer la torre más alta del mundo. Para mostrarle al planeta entero que nos está yendo bastante bien. Y así es como deciden construir esta gran torre que se ve a mis espaldas. La 101. La cual fue la torre más alta del planeta por un par de años. Pero sigue siendo la torre más alta de la isla de Taiwán. Es muy curioso eso de nosotros los humanos, ¿no? Nos está yendo bien. Hagamos la torre más alta del mundo. A esa gente parece que le está yendo bien. Vamos a observar. No tienen torres grandes. Es mentira. Eso es puro cuento. Pero cuando vienen acá y ven semejante estructura, es verdad. A esos taiwaneses les está yendo bien. Pero les quedó bonita la berrionda torre. Cuando los chinos ven todo lo que se está armando aquí en Taiwán. Cómo esta gente se empezó a desarrollar. Ahí los chinos dijeron. Ruy, marrón. Los taiwaneses pusieron las pilas. Nos van a dejar por fuera ahora sí el baile como es. Venga más bien y nos sentamos a dialogar. Y así es como los chinos y los taiwaneses por primera vez en muchos años comienzan a dialogar. Para ver cómo se van a repartir esa gran tajada del pastel. Algo que sobre el papel le conviene mucho tanto a los chinos como a los taiwaneses. Y es por eso que es normal ver muchas empresas taiwanesas en China. Muchas empresas chinas en Taiwán. Pero usted sabe que los chinos no olvidan. Y ellos quieren recuperar a Taiwán. Independientemente de cualquier lazo de amistad que tengan hoy en día. Amistad comercial. Amistad con asterisco abajo y letra pequeña. Y es donde los chinos encontraron el papayazo. Por aquí podemos meternos en territorio taiwanés. Es justo ahí cuando los chinos piensan. Si tenemos un lazo económico bien fuerte con los taiwaneses. Sería mortal para Taiwán confrontar a China en temas más profundos. Y China convence a Taiwán que para seguir adelante con este boom económico que estamos experimentando. Necesitamos inevitablemente unirnos de alguna forma. Y miren cómo se ve de linda la torre desde aquí. Ya se está acabando el día. Está comenzando un bello atardecer. Uno de los barrios más prestigiosos y exclusivos de la ciudad de Taipei. Y justo aquí el pulmón de la misma. Una montaña. Unas escaleras. Las cuales vamos a subir, sí señores, para ver un lindo atardecer de la ciudad. Y terminar con este video. Con estas espectaculares vistas de la misma. Y así es como China y Taiwán abren sus puertas mutuamente. Comienzan a haber vuelos directos entre los dos países. También se ve libre comercio entre los dos países. Y todo pinta bien. Hasta que en algún momento la cosa pinta mal. Porque todo muy lindo sobre el papel. Pero la parte cultural, la idiosincrasia del taiwanés. Ya estaba muy alejada de la de los chinos. Cuando estos lazos de amistad se recrearon. En esos aspectos ya era demasiado tarde. Es hasta el año 1991. Cuando el primer taiwanés nacido en Taiwán. Gana las elecciones democráticas para sentarse en la silla del presidente de este país. Una figura importante con ideales de independencia. Con estas elecciones nace la democracia. La verdadera democracia taiwanesa. Y como muchos de ustedes saben. Eso es algo que allá en el vecino país en la China no existe de a mucho. Algo que aquí en Taiwán quieren defender a toda costa. De la misma forma que lo hacen en Hong Kong. Escuchen. Vamos subiendo, vamos llegando. La cantidad de chicharras que hay en los árboles. Pero no hay nada más que en verdad que un chino de pura cepa. Que la palabra democracia. Y los chinos se lo tomaron muy a pecho. Comienza entonces la amenaza militar de parte de la China hacia el pueblo de Taiwán. Hacia este mismo pueblo. Qué locura de paisaje. Qué locura de ciudad. Qué belleza de rincón del mundo. Nos hemos encontrado aquí. En este lindo atardecer. Exigente para el cuerpo. Gratificante para el corazón. Comienzan los chinos a hacer pruebas de balística y misiles. Muy cerca de las costas de Taiwán. Nosotros no estamos haciendo nada malo. Estamos probando la artillería. Qué culpa que quede cerca de una isla que es de nosotros. Estos actos militares por parte de la China de Taiwán lo que hacen es alterar la paz mental de los habitantes del país. Y sobre todo lo hacen para evitar que Taiwán votara por más líderes independentistas. Para terminar con esa maldita palabra taiwanesa nueva en el vocabulario llamada democracia. Los Estados Unidos responde con un desfile de aviones en Taiwán. Y le dicen a los chinos. ¿A qué quieren jugar y jugamos? Así la China se ve que los gringos están hablando en serio. Pasan los años y pasan los años. En el 2005 se firma un tratado en China de antisesión del suelo taiwanés. Declarando que si toca entrar en Taiwán, a las malas lo van a hacer. Eso quiere decir que el ejército de los chinos ha ganado mucha confianza en sí mismo. Y ya han pasado tantos los años que tanto Estados Unidos como la China son potencias militares mucho más importantes de lo que eran cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. En Taiwán responden con quitar lazos comerciales con China. China sigue sobrevolando aviones de guerra sobre Taiwán y así sucesivamente. Taiwán no quiere ser comunista. No quiere ser China. Ya han pasado casi una o dos generaciones enteras. Muchos taiwaneses nacen y seguirán naciendo en este suelo siendo taiwaneses. No se identifican con la China de hoy en día. Mientras tanto, China sigue peleando para que Hong Kong acepte por las malas o por las buenas que sea parte de ellos. Y esto Taiwán lo ve como una amenaza de lo que podría ocurrirles también a ellos en un momento. En el 2020, China sacó un video de propaganda mostrando cómo las fuerzas militares de los chinos destruían las bases militares de los gringos cerca de Taiwán. Una advertencia de lo que se viene. Así que la pregunta del millón es, ¿será que los Estados Unidos todavía hoy en día tiene lo que se necesita para defender a Taiwán? ¿Será que realmente los Estados Unidos quiere una tercera guerra mundial por defender esta isla del Pacífico? O mejor aún, ¿será que Estados Unidos es en la actualidad un rival digno ante el rápido crecimiento de la República Popular China? ¿Y qué pasará entonces con Taiwán? ¿Qué le depara el futuro a este lindo país? Eso es imposible de saberlo. Porque lo único seguro en toda esta historia es que China no dejará tranquila a Taiwán en su camino hacia la independencia. ¡Suscríbete al canal!